Bueno, pues vamos con la siguiente canción, algo de Leonardo Fabián, sale amigo. Qué bárbaro, bueno, ya ni modos. Como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al beso, y junto al mar la fiebre, que me llevó a su entraña, y soñamos con Hingo, que nos robó la flor. Ella, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Eso es todo amigo, qué romántico amigo, no manches, te pasaste de lanza.